Muy bien, para la agencia de noticias DERF, para DERF.ar, vamos a charlar con el doctor Mario Montenegro, que además ahora es precandidato a intendente de la ciudad de Santo Tomé. Doctor Andrés Batistela lo saluda, ¿cómo anda usted? Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto compartir este espacio, un saludo a vos, a la mesa y a la audiencia. Bueno, este nuevo espacio político que por ahora es solo santotomecino, que conformaron junto a Fabián Palo Oliver, Encuentro Progresista, si no me equivoco doctor. Es así, una fuerza santotomecina, que sintetizamos la bandera del progresismo, en donde entendemos que es un momento de mucha complejidad, y que se necesita capacidad de gestión, experiencia y grandes equipos, para llevar adelante este proceso de tanta complejidad política, económica y social, Andrés. Así que estamos con mucha expectativa, porque va a ser un proceso muy interesante, lo decimos con los equipos, hay que disfrutarlos, y poder representar a los santotomecinos, que hoy están muy angustiados, desorientados, con una macroeconomía que impacta muy fuerte, y desde lo local, con servicios muy insuficientes, en donde los vecinos nos plantean dificultades con la transitabilidad de las calles, con la gestión de residuos generales, con iluminación, con cloacas, con agua potable, pero también los vecinos de la zona de Cantitienes, también su problemática, que tiene que ver con la inseguridad que afecta a toda la ciudad, pero también con la transitabilidad de los accesos, iluminación, y distintas problemáticas que afectan a la ciudad en general. Así que es un desafío interesante afrontar con experiencia, digo, la experiencia de haber transitado lugares de responsabilidad en el hospital, en el municipio y en la provincia también, como director provincial de salud, así que con mucho trabajo, con humildad, con transparencia, creo que el gran desafío es lo que estamos necesitando los argentinos, los santafesinos y los santotomecinos, calidad institucional y capacidad de gestión para afrontar este momento tan complejo. ¿Creece que la actual conducción de Daniela Cuesta, ya por lo menos lo que te digan los vecinos, está agotada, hay mucho malestar? ¿Qué es lo que sienten? Lo que se siente es que es un ciclo cumplido. Cuando hablamos con los ciudadanos, las sensaciones de frustración, las sensaciones que hay un Estado ineficiente, un Estado grande e ineficiente, Andrés, a nosotros nos llama la atención que a partir de la ruptura con Pablo Oliver, hubo sectores del gobierno en donde se tuvo que reemplazar un funcionario con dos o con tres. Muchas veces la ruptura política generó acuerdos políticos, nuevos acuerdos políticos que se pagaron con chapa, digamos, se pagan con cargos y que hay lugares que no ha podido estar a la altura de la circunstancia, en donde nos llama la atención. Educación, por ejemplo, es un lugar sensible. El otro lugar sensible es saneamiento o arbolado, todo lo que tiene que ver con la gestión del medio ambiente, en donde, bueno, una situación de mucha complejidad, una ciudad que está estancada, esto lo vemos nosotros y lo vemos los vecinos, si bien en los últimos meses hay como un parche que es una reactivación, pero los temas de fondo vemos que hay sensación de brazos cruzados, Andrés. El tema de la inseguridad, yo soy parte del Consejo de Seguridad y no ha podido tener el volumen político para poder hacer una agenda junto con la provincia, en un tema tan complejo que tiene muchas dimensiones, desde lo que tiene que ver fortalecer la policía, que es también de la provincia, pero también política de prevención de seguridad, que tiene que ver con la presencia del Estado y del gobierno local en los barrios, que tiene que ver con políticas sociales, que tiene que ver con políticas de inclusión. Así que, bueno, nosotros estamos muy, muy esperanzados y con muchas, muchas ganas porque vemos que el Santo Tomesino está buscando nuevos liderazgos, y nuevos liderazgos que convoquen a pensar, a pensar una nueva ciudad. Y para pensar una nueva ciudad hay que tener, como te dije, experiencia, gestión, equipos, y lo que veo, más allá del ciclo cumplido del gobierno actual, veo inexperiencia de gestión. Andrés, una cosa es la gestión que uno lo puede hacer desde un legislativo, de un consejo. Yo hice el camino al revés, yo hice el camino del Ejecutivo, tanto en la dirección del hospital, pero sobre todo en la gestión del municipio. Yo estuve con Pablo Oliver durante su segundo mandato y dos años con Daniela, pero bueno, por diferencia de gestión y de mirada de gestión, tomé la decisión de irme, y la verdad que no me equivoqué, porque también hubo oportunidad para señalar lo que hace falta, pero bueno, cuando asumí como concejal, pensé que era una oportunidad para llevar mi experiencia con un gran equipo, con el recorrido, pero de un punto de construir una mejor ciudad, y no tuve ese espacio, que pensé que como legislador lo iba a tener, así que bueno, después se dio la ruptura. Pero volviendo a la pregunta central, en un escenario de mucha complejidad, un escenario donde no hay oportunidad para improvisar, más allá del ciclo cumplido del gobierno actual, no veo credenciales o experiencia en gestión para llevar adelante este proceso tan complejo, que también tenemos un marco de una economía desequilibrada, con un gran impacto social, con pobreza, con inseguridad, con falta de fuentes laborales, en donde entendemos que el municipio tiene un rol muy importante ¿para qué? Para lo que es la integración público-privado. Andrés, hay empresarios, hay comerciantes que me lo comentan, hay emprendedores que necesitan un gobierno local que los acompañe, que genere las condiciones de desarrollo, de crecimiento, y sin duda, la ciudad que viene y la política nueva que viene tiene que estar centrada en dos cosas, Andrés. En la educación, en el conocimiento, en la integración con el sistema productivo, en favorecer las condiciones para que el privado también pueda llevar adelante un proceso tan complejo, en donde la integración pública-privada es fundamental en capacidades públicas. Las capacidades públicas que tienen que ver con lo político, con lo económico, con lo administrativo, con la gestión de recursos humanos. Hablando con trabajadores municipales, nos plantean muchas veces que se sienten desplazados, que no se sienten reconocidos, y quienes estuvimos en gestión sabemos que el brazo ejecutor de toda política pública es el empleado municipal, empleado público, y qué mejor que tenerlo parte de un proyecto, y por eso los invitamos a los ciudadanos a pensar la nueva Santo Tomé, esa Santo Tomé que soñábamos, ordenada, limpia, con seguridad, pero protagonista en el marco de un área metropolitana. No podemos pensar Santo Tomé aislada del resto de la localidad. Claro. Te iba a decir justamente que Santo Tomé es más grande de lo que los santapesinos a veces queremos creer, ¿no? Porque tan diversa, digo, la zona de los cuarteles no tiene nada que ver con la zona de la costanera o de donde está la municipalidad, y vos mencionaste los countries, digo, hay un abanico muy grande de diversos paisajes dentro de la Santo Tomé misma. ¿Estás preparado para atender todos esos pocos? Es así. El gran desafío, y en términos por mi profesión, digo, es que hay que saber ocultar lo que está pasando en cada uno de los barrios. Y los barrios de las Adelinas no es la misma problemática del centro, y no es lo mismo que en la zona de los country o en Las Vegas, cada uno con su problemática distinta, y lo que hay que hacer es acercarse más allá de la plataforma de gobierno, y recuperando la experiencia, digo, en relación a salud, educación, a obra pública, es también importante saber y escuchar lo que le pasa al Santo Tomesino. Mira, yo desde mi formación estoy convencido, y esto también integrando mis pasiones, que es la política y la medicina, es fundamental escuchar. Si no escuchamos, no podemos llegar al diagnóstico, porque cada lugar tiene su particularidad. Así que va a ser fundamental el diálogo, el acuerdo, el consenso, para tener una ciudad planificada. Hoy no vemos esa ciudad planificada, que pueda anteponerse a los inconvenientes que van a venir. Mira, yo voy a estar presentando muy pronto en el Consejo lo que va a hacer, cómo se va a planificar la ciudad de Santo Tomes en cuanto al efecto del Niño. Es una ciudad que por su zona geográfica está muy expuesta a las situaciones de inundaciones, de lluvia escopiosa con ríos altos, y eso hay que estar preparado, eso hay que planificar, hay que ver cómo están las bombas. Digo, y en estas situaciones hay complejidad, por lo tanto, en esta situación de una complejidad como la que estamos viviendo, hay que estar un paso adelante, y esto se hace con equipo, con gestión, con conocimiento, pero sobre todo que la gente entienda que se agotaron los tiempos de la vieja política, de la improvisación. Estamos cansados de pasar de crisis en crisis, y estoy convencido, así como en su momento con la democracia hubo una movilidad social que queríamos la democracia, creo que es el momento en donde hay que dar el salto hacia la calidad institucional, hacia la transparencia, hacia el conocimiento, y estoy muy convencido que vamos a hacer una buena performance. Doctor, ¿y tienen algún candidato o alguna preferencia a gobernador? Nosotros estamos trabajando a gobernador, no, estamos trabajando con Palo Oliver, en el Frente Amplio por la Soberanía, con Carlos del Frade, y también una oportunidad para decirte, es un proyecto con una fuerza, una impronta muy local, llevamos dos listas de candidatos a concejales, por un lugar Natalia Angulo, y por otro lado Alejandra Chena, nos sacamos una foto, estuvimos el día viernes, nos sacamos una foto porque es una interna en buenos términos, va a ser una interna en donde queremos darle el volumen político, cada uno con su experiencia, las dos compañeras de lista tienen experiencia y recorrido en la gestión, digo, tanto en la gestión legislativa como ejecutiva, con equipos, y entendíamos que lo podíamos sintetizar en estas dos expresiones para brindarle a la ciudadanía una representación, y entendemos que también cada uno tiene la libertad para a nivel provincial de acompañar a sus candidatos, entendemos que el espacio de Alejandra Chena tiene su fuerza a nivel provincial que es el socialismo, así que se va a respetar a quien se acompañe a nivel provincial. Pero nosotros tenemos nuestra camiseta y nuestro objetivo en el Santo Tomecino, en un contexto como te mencioné, en donde se necesitan capacidades públicas y capacidades de gestión, y en este sentido estoy preparado para llevar adelante los procesos de transformación que la ciudad necesita. Doctor, le agradecemos este primer contacto en el marco de la campaña y seguiremos charlando a medida que avance. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vos, André, y al equipo. Un abrazo. Chao, chao, chao.